Siempre soñé con el día Que vistas de blanco y camines hacia mí Tenerte cerquita en mis brazos Poder abrazarte y jamás dejarte ir Ya no importa la distancia Aquí estamos los dos Un momento tan perfecto No hay comparación a nuestra perfecta unión Hoy el cielo no sonríe a los pies Te veo hermosa y radiante La novia perfecta Tan digna de envidiar Te entrego hoy mi corazón Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Ya no importa la distancia Aquí estamos los dos Un momento tan perfecto No hay comparación a nuestra perfecta unión Ya no importa la distancia Aquí estamos los dos Un momento tan perfecto No hay comparación a nuestra perfecta unión Hoy el cielo no sonríe a los dos Ya no existe más distancia Y entre los dos Estamos los dos Un momento tan perfecto No hay comparación a nuestra Falteria Gracias por ver el video